Dos personas que se encontraban reportadas como desaparecidas fueron encontradas sin vida en la provincia de Imbabura. Sus osamentas pasaron por un cuidadoso proceso de identificación que determinó que se trataba de Luis Escola Sandoval y de Mario Pineda Potosí. Las dos amientas encontradas por personal de la Policía Nacional obedecen a distintos casos. Diferentes peritajes técnicos nos permiten establecer ya la identidad de estas dos osamentas y poder decir y poder dar la noticia a los ciudadanos y a sus familiares que realmente se tratan de estas dos personas desaparecidas. El primero refiere a Luis Escola Sandoval, quien desapareció hace aproximadamente cinco años. La persona que al momento de su desaparición tenía 76 años de edad se presume que tenía problemas sociales y se logró ubicar el día 22 de noviembre del 2020. Todo este tiempo la familia del adulto mayor dice paso preocupada y esperando una respuesta. La misma hoy la tienen. Donde la encontraron fue a la casi a unos dos mil, tres mil metros, la misma distancia de la casa, sino que es unas pendientes, unas montañas, por donde toda la vida él ha vivido, ha sabido ir, incluso cuando era más joven tenía sus animales por allá. Este sector sería la comunidad del Chilco, parroquia Angochagua, provincia de Imbabura. De igual forma la segunda osamenta correspondiente a Mario Pineda Potosí también fue encontrada en la misma provincia del norte del país. Un dato particular de este ciudadano es que justo el día de su desaparición cumplía 18 años de edad. Activados los protocolos de búsqueda, las autoridades lograron llegar con la osamenta del desaparecido. El día 4 de abril del 2020 se logra dar la ubicación de unos restos óseos, los mismos que fueron levantados por personal de criminalística. Después de las pruebas técnico-científicas, estudios antropológicos y muestras de ADN tomadas por los especialistas, se determinó que se trataba del joven Mario Pineda. Se presume que este se suicidó, informó Javier Rosero. Se presume que este se suicidó. Bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Digamos, ya serán la policía, el informe forense que va a determinar... Los médicos, felitos, medicina legista... Oye, lo que pasa es que me quería Magra, Magra, excelente, ya rápidamente a tejernos al corte de mi querida productora. Es que personas que se desaparecen, los familiares ya piensan prácticamente que están... Es porque ya se ha visto que casi el 90% de las desapariciones están... O se han asesinado, o se han, perdón, se han inmolado, se han ahorcado, han encontrado que ha sido desmembrado, descuartizado, pegado 10 balazos. Entonces la cosa está grave, la cosa está dura, la cosa está... ¿Cómo dices? Quema, quema, quema. Quema, que maricuini. Hay algunos que se han suicidado, se han metido tres tiros. El primero mismo. El primero aquí. No le funcionó ese, se pegó otro por acá. Se lo pegó el último acá. Oye, qué manera de suicidarse, ¿no? Bueno. Eso es tener fuerza.